Llegaron a hablar náhuatl, siendo los principales los aztecas, también conocidos como el Imperio Mexica. Náhuatl, que significa sonido claro o agradable. El náhuatl, como idioma en un tiempo, llegó a convertirse en lengua franca, o sea, el idioma oficial de muchas regiones, para darse a entender cuando se encontraban para dialogar. O proponer acuerdos, para lo cotidiano, entre ellos, seguían usando su dialecto natal. Pero para establecer pactos o acuerdos, usaban el náhuatl, para poderse entender con varias culturas a la vez. Un fuerte aplauso a Prescola 3. Bien, chicos. ¿Listos? ¡Listos! 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 Lloverá, lloverá, muy contento voy a estar, llueve aquí, llueve allá, las gotitas salgan, por aquí, por allá, se dejan caer. Plim, 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 ya lloviendo está, plim, 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 pues igual hay, que sí, que no, que caiga un chapado, que sí, que no, que cante el abragón. Plim, 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 plim. Plim, 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 ya lloviendo está, plim, 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 pues igual hay, que sí, que no, que caiga un chapado, que sí, que no, que cante el abragón. Plim, 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 plim. ¡Gracias! ¡Gracias!